hola en este vídeo vamos a ver cómo mantener actualizadas las aplicaciones de samsung en nuestros equipos samsung obviamente las aplicaciones de samsung son las que ya vienen instaladas de fábrica o no a veces las podemos descargar pero son las que están desarrolladas por samsung como por ejemplo mis archivos la galería la cámara si esas son aplicaciones de samsung bien para hacer esto necesitamos ingresar al icono de aplicaciones selecciona el icono de aplicaciones recuerda que si tienes un s8 o s8 plus y no tienes la aplicación el icono de aplicaciones en el escritorio lo que tenemos que hacer es desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo si así de esta forma para ingresar al menú de aplicaciones o cajón de aplicaciones si una vez que ingresamos al menú de aplicaciones buscamos y seleccionamos la carpetita que dice samsung si es donde están todas las aplicaciones de samsung selecciona la carpeta para ingresar acuérdense la carpetita que dice samsung y acá voy a ingresar a la aplicación galaxy apps selecciona la aplicación para ingresar va a demorar un segundo como yo no tengo registrada la cuenta de samsung me va a aparecer esto si ya tienes la cuenta de samsung directamente va a ingresar a donde vamos a llegar ahora si yo pasa que lo quería hacer completo voy a seleccionar aquí como que acepto los términos y condiciones y si tienes ya la cuenta te va a ingresar a esta pantalla y aquí en lugar de iniciar sesión va a decir mis aplicaciones aquí arriba en lugar de iniciar sesión yo voy a elegir iniciar sesión está que está aquí vamos a marcarlo a ver si puedo iniciar sesión si recuerda que si ya iniciaste sesión ahí va a decir mis aplicaciones yo voy a seleccionar iniciar sesión y aquí tienes dos opciones una que ya tengas tu cuenta de samsung y hayas que loguearte nada más o iniciar la sesión y la otra es que no tengas cuenta y la tengas que crear yo voy a directamente a iniciar la sesión voy a poner el vídeo un segundo en pausa inicio la sesión y seguimos entonces bien una vez que inicié esta sesión listo ahí dice iniciando sesión ahora va a cambiar o debería cambiar ahí está mis aplicaciones ven antes de iniciando sesión inician sesión o crean una cuenta nueva es muy fácil sólo necesitan un correo y una contraseña y esto va a cambiar ahora a mis aplicaciones y perdón en si lo hice un poco largo pero lo quería ser completo para el que no tiene cuenta de samsung saber eso bien si no ese paso se lo saltean y directamente seleccionan mis aplicaciones una vez que ingresan a mis aplicaciones aquí lo que van a hacer es seleccionar actualizar muy bien y aquí le va a decir qué aplicaciones tienen actualización si yo directamente les recomiendo pueden seleccionar actualizar todo o hacerlo de a una si yo voy a seleccionar actualizar todo para actualizar todas las aplicaciones seleccionó fíjense que tiene también las pantallas de edge tienen cosas importantes y la galería la pantalla de edge y es bueno mantener todas estas aplicaciones actualizadas bueno ahora va a actualizar voy a poner un ratito en pausa si no tienen que ver todo esto y seguimos bueno ya está terminando de instalar ven que tiene aplicaciones por ejemplo está actualizando el panel de edge perfecto estas dos las voy a dejar para otro momento y listo ya actualice las aplicaciones de samsung si acá tienen una actualización también de facturación hay una nueva versión de facturación de samsung disponible por ahora no lo voy a hacer porque no voy a pagar nada pero no importa entonces aquí tienen desde esta aplicación samsung apps ingresan es como la tienda y desde aquí pueden mantener actualizadas sus aplicaciones si quieren seleccionen el menú de los tres puntitos vayan a configuración y acá le pueden seleccionar si la actualización la quieren solo por wifi o cuando esté disponible si o recuerden que si son conviene si tienen un plan de datos usen solo wifi o desactivar y la hacen cuando ustedes quieren y si no bueno sea redes móviles o wifi lo va a actualizar automáticamente bien entonces yo voy a poner cuando esté disponible perfecto y acá tienen para recibir notificaciones cuando esto no lo pongan cuando hay de la tienda y esas cosas que compran y acá mostrar actualizaciones en el panel esto lo pueden tener activo para que cuando haya actualizaciones les avise y lo puedan actualizar automáticamente entonces resumiendo actualizar aplicaciones de samsung si vamos a actualizar aplicaciones de samsung icono de aplicaciones o deslizan el dedo sobre la pantalla para acceder al menú de aplicaciones aquí seleccionan la carpetita de samsung ingresan a la carpeta de samsung seleccionan la aplicación galaxy apps si seleccionan el menú de los tres puntitos seleccionan mis aplicaciones recuerden que si no tienen en cuenta la crea o inicia en sesión si ya la tienen mis aplicaciones si ya tienen y tienen inicial inicializada la sesión ingresan directamente aquí y aquí seleccionan actualizadas y aquí les va a aparecer las opciones o las aplicaciones que están para actualizar seleccionan en actualizar todo en estas esticos no de sincronización y las actualizan una vez que tienen todo actualizado pueden volver al menú principal esta voy a seleccionar para que se vaya actualizando y salen con la tecla atrás o directamente con la tecla inicio vuelven a la pantalla principal y eso es todo actualizar aplicaciones de samsung recuerden aplicaciones carpeta de samsung galaxy apps tres puntitos mis aplicaciones eso es todo y si quieren chusmeen por aquí hay aplicaciones gratis hay aplicaciones pagas hay de todo hasta luego